Militares franceses difundieron imágenes del lugar donde se estrelló el avión de Air Algerie. Según informaron las autoridades francesas, el mal tiempo fue la causa más probable de la caída del aparato en el estado africano de Mali, que provocó la muerte de las 118 personas que iban a bordo. Los funcionarios señalaron también que investigadores de la escena concluyeron que el avión se despedazó cuando se estrelló contra el suelo la madrugada del jueves, y que es poco probable que el aparato haya sido atacado. Los soldados franceses de Mali y holandeses aseguraron que el lugar de la tragedia se encuentra a unos 80 kilómetros al sur de la ciudad de Gossi, cerca de la frontera de Burkina Faso. En Mali, desde el año pasado, hay alrededor de 1.600 soldados franceses que integran un contingente de Naciones Unidas.